Bienvenidos chicos una vez más al canal y esta vez traigo otro easter egg que es del hombre congelado o no sé cómo va a apuntarlo Arthur en su diario pero les muestro la ubicación acá en el mapa y esto es en el monte Hagen aquí justamente en la primera patita de la M Ahí es donde está el hombre congelado vamos a bajar porque hay que bajar un poco me he caído como mil veces por aquí pero este ya les muestro dónde está si ven está allá abajo el vamos a ponerlo los binoculares para poder verlo mejor O sea aquí abajo ahí está el hombre congelado parece que es como un cosaco o alguien de la colonia entonces vamos a bajar por aquí porque si me bueno me voy a ir resbalado por aquí la verdad Aquí lo tenemos este es otro easter egg entonces vamos mire dice cambiar pero vamos a inspeccionar lo primero vamos a inspeccionar dice colono congelado ven es un colono Entonces aquí Arthur lo apunta como siempre es costumbre en su diario vamos a ver qué dice dice encontré a un tipo congelado desde hace mucho tiempo Muy bien este es vamos a enfocarlo ahí está y vamos a ver si nos podemos vestir o cambiar vamos a ver cambiar y listo nos ponemos el gorro que tenía el colono Y ya bueno tenemos otro sombrero más no sé si entra como máscara o como sombrero o si podemos perderlo ojalá que no lo perdamos Pero ahí lo tenemos entonces chicos este es el easter egg que les traigo en este video en este caso Les agradezco mucho por el apoyo que han estado dando también si no se han suscrito hoy es la primera vez que están acá Les pido que por favor se suscriban y le den a la campanita de notificaciones porque estoy subiendo videos pues a cada rato Entonces compartiendo este tipo de información con ustedes para que también puedan encontrarlo en sus juegos o simplemente para pasar el rato y distraerse Por favor un comentario no viene nada mal y un like si lo tienen a bien y hasta el siguiente video chicos muchos saludos y cuídense ¡Gracias!